Hola, soy José Iguaran, y antes de ir con el video, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban, sí o no? ¡Sí! Bueno, bueno, amigos de YouTube, nos encontramos en un nuevo video para el canal, parceros. Y el día de hoy, como pueden ver, al título de este video les traigo un nuevo juego. De fútbol, impresionante, la verdad, los gráficos, el parentesco de los jugadores, tienen muchas características buenísimas, incluso les voy a mostrar algo. ¿Saben que en los juegos de consola siempre toman en cuenta lo que es la corrida de algunos futbolísticos, la forma de correr de algunos futbolistas, obviamente los mejores, como en este caso es la forma de correr del bicho, Cristiano Ronaldo. Aquí se las voy a mostrar para que ustedes vean. Es idéntica a la real, la verdad, me gustó mucho, más que todo por ese pequeño detalle. Vean, miren cómo corre Cristiano, vean. Ahí vamos. Bueno, ¿por qué no corres? Aquí está el bicho, vamos a disparar, a ver cómo se ve el bicho colazo. Ahí está el primer gol de Cristiano. Bueno, Crash, este es un juegazo. Ya vamos a ir a la fase del interfaz para que ustedes vayan viendo lo que es el juego. Los controles, como pueden ver, la jugabilidad se ve un poco lento, Crash es por el grabapantalla, pero el juego tiene una fluidez excelente, un rendimiento excelente. Creo que el juego tiene un peso por ahí como de 800 a 500 megas, si no estoy mal. El juego te lo creo que te lo puede correr prácticamente cualquier dispositivo con más de 2D RAM o hasta con 2D RAM, 3D RAM, te lo corre cualquier dispositivo con esa cantidad de RAM. La verdad, este juego me ha gustado mucho, lo empecé a jugar y pues le digo que me he pegado y que me he olvidado el DLS. Este puede ser el suplente del DLS, así que vamos a intentar hacer un último gol con el bicho. Aquí la tenemos con este hombre, vamos a ver. Ahí, ahí, el bicho, no. Bueno, vamos a ir a ver lo que es la interfaz, como pueden ver, Champions Club, así creo que se pronuncian, estoy muy bien. Realmente el parecido de los jugadores es impresionante. Crash, vamos a ver, por ejemplo, el avatar de CR7, como pueden ver ahí, literal. Que por qué gráficos, ese es el avatar de Vallejo, no se parece casi, sí, este sí se parece mucho. Tengo algo con el jugador del Everton, se parece mucho, también Antonio Valencia, pues no se parece mucho. De pronto, sí, en la compostura del cuerpo. Pero, la verdad, que juegazo, que juegazo, crats. A descargárselo, a jugarlo. Y recuerden que lo mejor de los juegos para Android de fútbol y demás, lo encuentran aquí en el canal de José Iguaran, así que no olviden. Hey, qué tal el Chicharito Hernández, la verdad se parece mucho, apenas lo vi, supe que era él, parece mucho en serio. Díganme ustedes qué piensan realmente la calidad gráfica de este juego, la jugabilidad, los modos de juego, está impresionante. Así que descarguense este juegazo, estará en la descripción, muy fácil, solo tendrán que saltar una breve publicidad y estará listo para jugarlo, crats. Tiene muchos modos de juego, como podemos jugar clasificación, podemos jugar contra la IA, podemos jugar ligas. Como podemos ver, ahí estamos en una liga, actualmente en la liga francesa, jugamos contra el Montpellier, la verdad, miren los uniformes, los kits, escudos son similares. Aquí está el modo entrenamiento, aquí también está camino, aquí como pueden ver, ya yo he jugado un par de partiditos. Así que los invito a descargarse este juego, crats, porque la verdad está, yo sé que si juegan el primer partido, lo van a seguir jugando antes de que vayan a descargarse el juego. Por eso digo siempre, vean todo el vídeo, a la hora de abrir el juego, parceros, vamos a irnos a ajustes, vamos a irnos a aplicaciones, y vamos a buscar la aplicación del juego, parceros, vamos a esperar que nos cargue aquí el menú de aplicaciones, ahí está, ya nos cargó, no, no sé, no nos cargó. Bueno, aplicaciones, nos vamos a buscar el juego, ahí está, vamos a irnos a almacenamiento, no, perdón, a permisos, y le daremos en permitir todos los permisos, listo. Luego de eso ya podremos abrirlo, a la hora de abrirlo, también es importante tener en cuenta estos pasos, ¿vale? Para que después no digas que no te funcionó, que no pudiste abrirlo, que no pudiste jugar, y cosas así, ¿no? Porque a mí me pasó y nadie me explicó. Bueno, aquí el juego va a empezar a descargar unos archivos, unos datos, cosas así, porque el juego todavía no está en la Play Store, parceros. Luego de eso, el juego se va a parar muchas veces descargando esos datos. Por ejemplo, ya yo tengo descargados los datos y pues a mí no se me va a parar. Tienen que salir, cerrar el juego y volverlo a abrir para que esa carga o esa descarga se reanude y vuelva a descargarse todos los archivos. Y si se para de nuevo, obviamente sé que se va a parar así cuando está descargando. Por ejemplo, en este instante se puede parar y usted la descarga se para y aparece que está descargando, pero no lo está. Y vuelven y abren el juego. Y así sucesivamente hasta que descarguen las 180 MB que pide el juego de descargas adicionales, ¿no? Bueno, dicho esto, parceros, ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver todo el video. Si hay algún estúpido, bueno, mentira, alguna persona que no vio todo el video en los comentarios, que está diciendo que no le funcionó, sé que fue porque no vio todo el video, así que tú contéstale, dile que vea todo el video para que entienda bien lo que tiene que hacer. Ahora sí me despido. Chau, chau. Y vamos a saludar a los primeros cuatro suscriptores. Bueno, bueno, carajas, nos encontramos ya aquí saludando a los que comentaron mi último video. Aquí saludos para Enrique Talavera. Gracias, carajas, por el apoyo. Saludos para ElGammer94. Saludos para Jesús. Saludos para IvánDP. Saludos para Esparta310. Ahora sí lo dije claro, parcero. Ya no me puedes decir que lo dije mal. Vamos a darle like y el corazoncito a Esparta10. Esparta310. 310. Clay Dergamer. Saludos para Clay Dergamer. Saludos para Adrián Aranda. Saludos para Iván Solano. Saludos para Ederson Rafael Tiquer. Carlos Anícama. Y Jesús Tobar. Andrés Torres. Andrés Torreiva. Perdón. Saludos para Andrés Torreiva. Y Maquia Aguilar Oficial. Recuerda que si tú quieres ser saludado, intenta comentar entre los cuatro primeros o solo participa comentando uno de mis videos. Así que nos vemos. Chau, chau. Espero que el video les haya gustado.